La información de la policía es que al momento del allanamiento el gobernador no se encontraba en su vivienda. Y prácticamente en simultáneo la policía detuvo también en el aeropuerto internacional Jorge Chávez al empresario israelí Gil Chavit cuando pretendía salir de nuestro país. Él estaría implicado en el pago de sobornos que Odebrecht habría realizado al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por participar en el negociado para que la constructora brasileña gane la licitación de la nueva costa verde del Callao. Chavit también se encuentra vinculado al pago de coimas al empresario Josef Maiman y el caso de Alejandro Toledo. Precisamente fue citado por la fiscalía para declarar sobre su cercanía con el exmandatario, pero no acudió. Gil Chavit habría recibido parte del dinero de las coimas a través de una firma offshore. Las acciones son dirigidas por el fiscal Hamilton Castro, encargado del caso Odebrecht. Continúa entonces esta información, continúa en todo caso conociéndose, información valiosa para desentrañar esta corrupción continental Odebrecht.